Carrera turbo, amigos. Lo que pasa es que aún no tengo el coche turbo, pero ahora lo vamos a tener, no os preocupéis. Respecto a lo que me estáis preguntando de qué opino del culo de Mia Khalifa, de verdad, sé que nadie me va a creer, pero yo estoy tranquilo conmigo mismo, porque sé que es verdad. Nunca he visto un vídeo de Mia Khalifa. Os lo juro, tío. No he visto en mi vida un vídeo de Mia Khalifa, cabrón. No se lo cree ni mi madre. Lo entiendo. No, no, lo entiendo completamente. Ojo lo que te acabo de hacer para coger la culpa. Ojo. ¡Ah! Si yo iba a coger el turbo sería épico, ¿eh? Hermano, os lo juro, ¿eh? Eh, bro, de verdad, porque me como la boca como un chaval. Y no comía Khalifa. No, en serio, hermano. Oye, señor, parece que muy borracho, ¿pero esto qué es? Pero sí, señor, obviamente, porque es un personaje público, pero no he visto en mi vida un vídeo de ella, tío. De verdad, tío, en mi vida, hermano. Bueno, por ejemplo, Lana Roades, tampoco. Os lo juro, ¿eh? O sea, de verdad, tío. Eso no me he visto en mi vida tampoco, tío. En fin, amigos, carrera con él. ¡Ah! Ya sé cuál es esta carrera. Ah, no, no, no. Esta no la he jugado yo en mi vida, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Hostia! Esta es la que jugué una vez... No, no. Ojo. Sí, amigos, es... Oh, no, esta no, no. Vale, vale, se parece, pero no es. Vale, vale, menos mal, menos mal. Amigos, empezamos muy mal, de verdad. Voy borrachísimo, cabrón. Vale, encima con el vigilante, ¿eh? Un coche... Claro, además vengo de jugar con el Rocket. ¡Aparentemente! Eh... Vengo de jugar con el Rocket Baltic y, sinceramente, el vigilante es un poquito más complicado de manejar. Bueno, no más complicado, sino son... Tienen diferentes físicas. Entonces, estoy acostumbrado al Rocket y ahora, pues, creo que me va a tocar llorar un poco. Vale, muy bien, Daniel. Muy bien, Daniel. ¡Aparentemente! El coche se me dobló un poco, gente, ¿eh? Pero a mí ningún tipo de bruna porque simplemente... Nah, hoy no es mi día, ¿eh? ¡Hoy no es mi día! Gente, vengo de la cara troll muy calentito y me noto hoy, manco. Me noto hoy, me noto hoy, me noto hoy, me noto hoy. Me cago en mi estampa, me cago en todo lo que se menea, de verdad. Yo me, de verdad, me cago en muchas cosas ahora mismo, ¿eh, amigos? Oye, de verdad, Daniel, no es tan complicado. La jodida mierda esta cabrón lleva jugando esto... No es tan difícil, gente. Vale, ya está. No, no, ya está. Me lo he pasado. No, no, me lo acabo de pasar. Me lo acabo de pasar. Me lo acabo de pasar. No, no, me lo acabo de pasar. Me lo acabo... A no ser que el gordo este se me ponga en medio. ¡Eso, cabrón! Era bien simple, cabrón. Vale. Vale, voy séptimo. Vamos fatal, amigos. El primero, a un minuto y pico... No sé qué cojones he hecho. ¿Esto qué es? ¿Alguien me explica? Me tengo que dar la vuelta, seguro. ¿Cómo? Ah. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Dime que a la primera. Dime que a la primera, por fa. Dime que a la primera, por fa. Dime que a la primera. ¡Dime que a la primera! ¡Dime que a la primera! ¡Dime que a la primera! Aparentemente Tengo que reparecer, chicos Lo que no les sabe es que voy a hacer así Voy a volver a recargar Y a ver, a ver A ver, a ver, a ver Casi, cabrón Hermano, casi Gente, de verdad, voy fatal, amigo Estoy ahora mismo, de verdad Estoy completamente loco, cabrón Me siento bien loco, cabrón Por favor, Daniel, por favor, Daniel Es que es fácil, ahí está, es que es muy fácil, coño Vale, ¿dónde está el primero? Ojalá que se hayan quedado pillado o algo A ver, la carrera tiene pinta de difícil Por cierto, no me gusta nada el vigilante negro, tío No me gusta No me gusta el negro, tío En plan, para algunas cosas sí, eh Pero Para el vigilante no me gusta nada, tío Vale, cuidado aquí con esta serpientilla Oye, soy el único ¡No! Gente, de verdad Qué drogada es esta, tío En serio ¿No os paran de salir en TikTok Un tío con el dedo gordo Jugando a un juego De esto De que tiene que romper Muchos cuadraditos Con una pelota Aparentemente Parece que me ha muerto Fíjate, me ha parado ya Aparentemente No sale, tío A mí no me parece Salirme un tío Reventando cuadrado Con una pelotita Y coge como bonus Las pelotas se multiplican Y rompe más cuadrado Más rápido Bueno, bueno, bueno Me quedo viendo el directo Bueno, hasta que se pasa el nivel La verdad Cada vez que me lo encuentro A ver, amigos Aquí Bro, es que Es que Vale, pillo el punto Pillo el punto Este es el típico punto Que no puedes Ojo, disfruten No, no, disfruten Cabrón Aparentemente ¡Ay, qué lástima, cabrón! ¡Qué lástima! Bro, era el clip del año Era el clip del año Cabrón Gente, voy fatal Oye, esta carrera turbo Es que a mí estas carreras turbo No me gustan, tío Es que no sé ni por qué Estoy jugando esto, tío Es que no me gusta, cabrón A mí me gustan las que son Por edificio No sé qué Acrobática Esto a mí no me gusta, tío De tanta habilidad, tío No me gusta, gente Ay, de verdad De verdad, amigos Vale, calma Calma Es que llega un momento Que no sé cómo pasármelo Con el vigilante, amigos Llega un momento Que por mi madre de mi alma No sé cómo pasármelo, gente Tocamos aquí un poquito de culo Esto es una mierda, tío Estoy pensando en salirme, tío Es que es una mierda, tío Es que es una mierda, tío Es que estas carreras no me gustan, tío Ojo Ojo Es que voy cuarto, eh A ver Se puede llegar a remontar, amigos Claro Es que aquí Es que aquí qué coño hago Es que no sé qué coño hacer ahí Es un level asian esto, fradelo Es un level asian, cabrón Ah Problemas, mi gente Problemitas, mi gente Vale Vale ¡Hombre! ¡Venos más! Hostia, tío Qué difícil, coño Vale Creo que están todos aquí delante Los primeros No estoy seguro, pero Vale Hay que meterla por aquí Vale Vale, vale Está aquí delante No se han pasado la peña esto, eh Están aquí los primeros A ver Que me da igual, en verdad Es que estas carreras no No mola ¿A vosotros no mola estas carreras, gente? A ver Un poquito sí, pero Me paso sin recargarlo Corrobio me está dando esta mierda Me está tocando la polla Te digo una cosa Sabes lo que voy a hacer aquí, ¿no? Sabes lo que voy a hacer, ¿no? Somos conscientes, ¿verdad? Eso es Eso es Ahí está Nos quitamos de problemas grandes Venimos por aquí Y voy a hacer lo mismo, exactamente Vale Perdón por los FPS, gente Es que no sé por qué La capturadora Cuando estoy dentro de los tubos Esto peta, tío No lo entiendo Vale, aquí vamos a asegurar Eso es ¡Gírate, gírate, tonto! ¡Gírate, tonto! Vale Dime que sí Vale Una persona normal reaparecería Y yo también Porque no tengo turbo recargado Vale, amigos ¿Qué tal vuestro día? ¿Bien o qué? Yo la verdad bastante bien Sinceramente Yo la verdad bastante bien Ahora tengo que saltar Medio doblado Perfecto, gente Lo que me faltaba, chicos Ya he cambiado ¿Cuántos bits para cambiarla? Venga, bro Si me compras una capturadora La cambio Vale Vale Dime que lo pillo Vale, menos mal Al menos lo he pillado Va, gente Al menos hay que ganarla, tío Al menos hay que ganarla Al menos hay que ganarla El salto por aquí No sé ni lo que he hecho Pero realmente La encaración es completamente perfecta Soy Lionel Messi, cabrón Cállate la boca ya ¡Apare! No tengo turbo, cabrón Pensaba que lo había recargado Pensaba que lo había recargado Y ya me iba a volver Lo coño aquí Ahora tampoco he recargado Vale, voy cuarto No me está gustando nada esto, amigos Se va a acabar la carrera Creo que me van a ganar, eh Por poco, pero creo que me van a ganar Dime que sí Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo ¡Qué hipo! ¿Qué hipo me ha bajado, cabrón? Vale, espérate Pero la idea es subirme aquí arriba O abajo Ah, que tengo que simplemente recargar ¡Cuidado! Espérate porque lo mismo Te lo recargo por abajo ¿Entendéis? ¿Entendéis el concepto al cual Yo quiero llegar en este preciso instante? Claro Realmente es complicado Pero bueno, no es tan complicado Si eres Danny Red Porque mira Haces así Ahora vuelves a caer Y ahora Avanza por aquí Mientras inclinas el coche así Tocas el suelo un poquito Vuelves a recargar el turbo Y aparentemente Parece que no me lo iba a pasar Y mi vieja Y hermano, de verdad ¡Puedo sacarme la polla de la boca ya, tío! No paro de comerme pollas, tío De verdad Vaya salto de pollo Porfa, dime que sí ¡Ojo! ¡Ay, he rebotado regular! No pasa nada, gente Simplemente Mamanta, chica Que estoy todavía calculando Para un tuyo ¡Ahora! Pero, de verdad ¡No es tan difícil! ¡Es que no es tan difícil, cabrón! Gente, no es tan difícil Es que doy toda la lástima, tío De verdad Te lo digo, ¿eh? Ajá ¿Vale? Por favor, Danny Pon el coche bien Ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien Gente, casi no es, tío Que es que no me entero, tío ¡Casi no es, coño! ¡Casi no es, coño! Es que no me entero, cabrón Bro, carreras pochas las de hoy, eh, gente Las carreras más pochas que juego en mi vida, eh ¡Ay, me va a co... No, 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 no A mí no me toques ¡Ah, que me voy a caer Para atrás del rebote! Bueno, me llego a caer, gente A mí ya lo que me faltaba por ver En el día de hoy, eh Vale, un poquito para adelante Bro, lo estaba haciendo más difícil de lo que era Lo siento, gente, la verdad Soy un poquito tonto, la verdad ¿Qué decir, no? Vale, dime que sí Gente, hoy... ¡Hoy que he cerrado! ¡Hoy que he cerrado Twitch! ¡Hoy que he cerrado! ¡Hoy que he cerrado Twitch! Bro, he tirado el mando encima del ratón Y encima cierro Twitch Es que tengo una suerte hoy de polla, amigos Nah, amigos, de verdad Voy hoy... Estoy dormido, gente No sé qué me pasa, tío Estoy dormido También es que las actividades no me motivan cero, eh De una, de una No, no, ni utilizo otro No utilizo otro Miren, sigo, 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 sigo Caigo Mientras recargo ¡Me cago en tu padre! ¡Era el clip del día, cabrón! ¡Me iba a sacar el clip del día! ¡Me parece un gordo bajo! ¡Es que...! ¡Oye, de verdad, tío! ¡Oye, de verdad! ¡Que se venía el aparentemente diario! ¡Oye, de verdad! ¡Esa rata debería de ser expulsada hasta dentro de 45 años, tío! ¡De verdad te lo digo! O sea, esa rata... ¡Pero en serio! ¿Es que hasta para eso tengo mala suerte? ¡Oye, cabrón! Gente, ¿sabéis la probabilidad de que suceda eso, tío? Gente, dime que llego ya, por Dios Muchas gracias Amigo, no, no En serio lo digo ¿Sabéis la probabilidad que hay de que yo caiga encima de un chaval? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Hostia! He andado medio empalmado por el suelo ¡Increíble! ¡Eh, por favor! ¡Por fita, por fita! ¡Eh, a ver! ¡No me quiero! ¡No quiero! ¡Eso, mi gente! Yo creo que ya el primero ha acabado ¡Ah, no, todavía no, eh! Todavía no ha acabado, tío Me he chocado con algo Que no me debería haber chocado, eh ¿Qué onda, Ani? Es la primera vez que te veo en directo Hace varios años que no te veía Pero gracias a tu tito Empecé a volver a verte ¡Vete de aquí! ¡Traidor! Es broma, es broma Es broma, amigo Eres bienvenido A ver, te llamas Dilanesa Eres como una milanesa Pero de Dinamarca, ¿no? Vale, vale, perfecto ¡Aparenta! Oye, gente, de verdad Es que, de verdad Amigos, que cada vez que quiero Oye, cada vez que vaya a hacer El clip del día Y vaya a hacer un pedazo de Ah, que he pillado el punto Ah, no, no, no O sí, lo he pillado No, no Ay, yo de verdad No he entiendo nada Hola, Ani Tírate hasta el piso Por donde está la playa Un minuto y después reapareces Ah, mira, qué bien, ¿no? El cinturón Qué bien, cinturón de... La verdad, venga, pues nada Tírate hasta el piso Por donde está la playa Por un minuto y después reapareces Anda, mira, qué bien, gente O sea, vamos perdiendo de paliza Fantástico, amigos, de verdad Esto es lo mejor que... No, esto es lo mejor que va a salir La vida Ojo Ah, toqué el suelo Y justo reaparecí Gracias por el reto, amigo Orión Nah, ya ganó el primero, amigos En fin Sorry, gente Sorry por esta lamentable actuación He jugado muy mal Es que estoy acostumbrado ahora Claro, es el problema de jugar Carras con Scranger Con RocketVault Con Vigila... Otra vez, tío No, no, lamentable, amigos Lamentable Pido perdón, eh Pido perdón Pido perdón a todo mi público Toda la gente que me aprecie Me quiere... ¡Ojo! Tío, como no llegue, tío Ay, amigos ¿Qué pasó con el juez? Nada, gente No se ha actualizado el juez El juez no se ha actualizado, amigos En el día de hoy, eh Eh, lo he puesto a actualizar La inteligencia artificial Pero no se ha actualizado, amigos Lamentablemente Ajá Vale Si el final es muy difícil ¿Qué caña? Esto me lo paso yo, amigos Ay, qué hipo Ojo Vale Vale Esto es bien simple, gente Es bien simple Una persona normal Cogería por aquí por la izquierda Yo cojo por donde me sale de la polla Y te callas la boca Vale Vale Hacemos así ¿Para dónde tengo que ir? Ah ¿Cómo? Ah Vale Hay una No sé qué he hecho Una V Eh Chicos Vale No me paso Eso es Hostia Tengo que llegar hasta allí ¿Pero cómo coño voy a llegar hasta allí? ¿Pero esto qué, cabrón? No estoy diciendo nada Aparecerá otro suelo aquí Entiendo, ¿no? Eh, gente Oye Nah Lo que le faltaba ya a la carrera Tener que adivinar dónde está el suelo Nah Definitivamente lo que le faltaba a la carrera Gente Tener que adivinar dónde está el suelo Tener que adivinar dónde está el suelo Amigos Hostia Guapísimo, cabrón Ah, bueno Espérate que acabo de parir a Matucci Vale, perfecto, gente Nah, es que En fin He tenido un hijo, gente En GTA Se llama Matucci Me voy a pasar, encima Eso, gente Eso Que no cese Que no cese el contenido Z, Z, Z Que no pare, gente Que no pare O sea, mi idea principal En el día de hoy Es que os entre sueño, cabrón De verdad Es mi idea en el día de hoy A tanta gente al cine No, no, simplemente disfrute Mira Habría que ir por arriba del suelo, ¿vale? Pues yo voy por abajo Porque me sale de toda la poronga ¡Pim! ¡Avanzo! No veo el suelo Pero salto para allá Porque confío en que haya algo Acaba de ser duro Acaba de ser muy duro Lo que acaba de pasar aquí, amigos Ay, Dios mío Vale, calma Dime que sí Es que no es tan difícil, cabrón Es que Gente, no salgáis más No salgáis más Porque se me va a saltar el NF ¿Sabes? Amigos, no salgáis De verdad Oye, los que se salgan No juegan la siguiente, ¿eh? En plan ¿Vale? Dime que sí No me hace falta el suelo, cabrón Llegué directamente al punto ¡Tanto! Vale Hostia, bro ¿Quién me ha puesto una zancadilla? No entiendo nada Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Ken, creador? ¿Qué pasó, Ken, creador? ¿Qué pasó, campeón? Me quisiste trolear ¿Y sabes lo que te comiste? La polla de una serpiente Que chulo Perdón, amigos Perdón Me he puesto muy nervioso, la verdad Me he puesto muy nervioso En este final de carrera Pido perdón a todo mi público Tengo que aprender a comunicar un poquito mejor Seguiré aprendiendo Y seguiré Haciéndolo lo mejor que pueda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!